Estamos cerrando la campaña número 11 de Adblic Granos. En esta campaña estamos haciendo 38 mil hectáreas y vamos una renta entre el 12 y el 13 por ciento. El fideicomiso Adblic Granos ha sido en el primer año del Fondo Común de Inversión Cerrada Agropecuaria Adblic Granos la única inversión, con lo cual un mensaje también hacia el mercado y hacia los inversores. Fue una excelente inversión este primer año porque logramos dar una renta de dos dígitos. Con esta presentación lo que queremos mostrarles también es que hoy estamos lanzando el segundo tramo que se puede hacer agricultura en la Argentina en campos arrendados. El negocio es desafiante y cada día uno tiene que estar más atento a los riesgos y a administrarlos. Que en un año con las PASO del año pasado que nosotros hayamos logrado una ronda de 106 inversores con dos inversores institucionales que hayan invertido más de 3 millones de dólares y que al final del primer año con pandemia y con renegociación de la deuda y con todo lo que ha pasado a lo largo de este año estemos dando una renta de más de dos dígitos nos parece un producto muy interesante. Yendo un poquito más a lo que es la segunda ronda que queremos, que estamos lanzando en conjunto con Alaria como sociedad gerente, con Banco Comafi como sociedad depositaria, con Tanoira como abogado, con Deloitte como auditor. Entendemos que es una muy buena herramienta de diversificación, que es una manera de invertir en Dollar Link pero en economía real, o sea que diversificamos y a la vez invertimos en un producto que hoy está muy en boca de todos en el mercado. Así que entendemos que estamos en condiciones de hacer una muy buena segunda ronda porque además estamos lanzando un producto que es la segunda ronda, es decir que ya está aprobado, que tiene una experiencia. Entonces nos parece que hay una muy linda oportunidad. El Fondo Adligrano, Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario, tiene como objeto dedicarse a la explotación de negocios agropecuarios, con un monto del fondo de hasta 100 millones de dólares, pero que en este segundo tramo va a estar buscando hasta 10 millones de dólares, con un plazo de duración de 6 años, que hoy le quedan 5 años, que es prerrogable. Un producto que va a cotizar en BIMA, con una moneda que es en dólares pagadera al tipo de cambio en el momento del pago y con un producto que es eficiente tributariamente porque permite diferir el pago del impuesto a las ganancias. A su vez este fondo durante el primer año invertió en el Fideicomiso Adligranos, como todos ya les contamos y como todos saben se dedica a la producción de cereales biolaginosas en campos arrendados en la provincia de Buenos Aires, con Adligranos como máster fiduciario y operador. Vamos a ir a buscar 40 mil hectáreas de cultivo y entendemos que es un negocio que ya lo conocemos, que lo sabemos administrar, que sabemos administrar los riesgos, trabajando en dos grandes macro zonas que entendemos que nos permiten mitigar de alguna manera el riesgo climático porque son zonas que funcionan de manera contracíclica climáticamente hablando y esta campaña se volvió a repetir tuviendo una campaña desde el punto de vista productivo muy exitosa donde estuvimos por encima de los rintes presupuestados en todos los cultivos de gruesa y donde estuvimos afectados por la sequía en la fina, especialmente en Tandil, pero la zona de las cuencas estuvo por encima del presupuesto y volvió a mostrar que la mitigación por diversificación de zonas que tenemos funciona y fuimos exitosos en poder fechear y poder tener una política de precios exitosa que nos permitió realizar correctamente la campaña y alcanzar ese objetivo de dos dígitos en una campaña tan desafiante como la que estamos terminando.